Por favor, adelanta este video al minuto 1, pues debido a lo delicado del tema, y las normas de la plataforma, he decidido omitir los primeros 60 segundos, en un intento de que mi contenido no sea restringido. Gracias por tu comprensión. Gracias por ver el video. Es muy probable que este video sea desmonetizado, restringido o incluso eliminado, ya sea por el copyright o la temática, pero no importa, este es el caso de 5 advertencias sobre la élite en películas animadas. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación, el rincón de Danny. El control del gobierno sobre sus habitantes no es algo que ocurra solamente a nivel mundial, nacional o estatal, sino que incluso se vive en municipios y pequeñas localidades marginadas. Y es que más allá de conspiraciones rebuscadas, existen métodos de control social tan sutiles que ni siquiera podemos notar debido a lo normalizados que tenemos dichos fenómenos. Y Rango es una película que retrató bastante bien este punto, ya que nos muestran cómo el alcalde lleva a cabo una estrategia muy común, crear problemas para después presentarse como el único que puede solucionar dichos conflictos, mientras está aliado con la mafia y tiene sus propios fines personales. Eso sin mencionar que no tienen problema para quitar del camino a todos aquellos que se interpongan entre ellos y sus ambiciosos objetivos. Por ello, Rango es una película que representa perfectamente a cualquier gobierno de cualquier país. Agua, señor Rango. Agua. Sin ella, solo hay polvo y putrefacción. Pero con agua, hay vida. Mieros tan desesperados por vivir que la seguirán a donde sea. Es la ley irrefutable del desierto. El miedo es poder. Una frase que queda perfectamente retratada en la película Bichos de Pixar, en la cual las hormigas solían vivir sometidas y explotadas por los saltamontes, quienes recibían más tributo del que necesitaban, y aún así seguían poniendo mano dura sobre ellas, pues si se mostraban blandos ante sus subordinados podrían rebelarse, ya que, a pesar de ser más pequeñas y débiles, las hormigas los superaban en número. En la vida real, esto ha sucedido una innumerable cantidad de veces en todo el mundo, pues tan solo en mi país pasó durante la revolución y la independencia, solo por mencionar los eventos históricos más famosos de México. Sin embargo, a través del ejemplo que nos dan las hormigas de bichos, prácticamente cualquier sociedad podría derrocar al tirano que los gobierna. Aunque claro, esto traería un costo muy alto que se pagaría con sangre. Pero personalmente, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Por ello, Bichos es una película que representa perfectamente el miedo que tienen los gobernantes de su propio pueblo. Si una hormiga se revela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. Es por eso que volveré. ¿Algún saltamontes quiere quedarse? Existen muchas teorías sobre las prácticas, rituales y costumbres que existen entre la gente que pertenece a la élite más poderosa del mundo. Una de ellas es la famosa droga que, supuestamente, se extrae del sector más vulnerable de la población. No voy a mencionar el nombre de esta sustancia, ni daré más detalles sobre cómo se obtiene, pues YouTube es bastante sensible al respecto. Solo diré que la escena de Monster Sink en la que Randall y Waternos pretenden extraer los gritos de Boo, tiene cierto parecido con el proceso antes mencionado. O al menos eso dice la teoría. Pero más allá de esta conspiración, la franquicia de los monstruos resulta un tanto inquietante si pensamos fríamente que seres desconocidos utilicen niños para extraer energía de ellos, a costa de atormentarlos en su propia habitación noche tras noche. Por todo esto, Monster Sink es una película que representa perfectamente los fines para los que los infantes pueden ser utilizados sin que nosotros al menos nos imaginemos. ¿Qué me dirías si te dijera que, probablemente, Disney haya sido el pionero en lanzar advertencias subliminales? Pues Pinocho, del año 1940, tiene una escena muy inquietante, en la cual algunos personajes hablan acerca de la isla de los juegos, un lugar al que se llevan a los niños para nunca más volver, lo cual se asemeja bastante a las depravaciones tan sonadas del asqueroso billonario. Hace más de 80 años, ¿quién iba a relacionar estos diálogos con un caso real? Pero hoy en día, podemos estar seguros de que la realidad supera a la ficción. Por ello, Pinocho de 1940, es una película que representa perfectamente el paradero que muchos infantes tuvieron a causa de la perversión de gente rica y poderosa. colecciono niños estúpidos. ¿Niños estúpidos? ¿Saben? Esos que no les gusta ir a la escuela. ¡Ah! Los llevo a la isla de los juegos. ¡Ah! De los juegos. ¡De los juegos! ¡Mirale! ¡Sí se enteran! No, 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 no hay peligro, porque nunca vuelven como niños. Seré sincero. La verdad, no creo que alguna de estas escenas haya sido una advertencia por parte de cineastas de buen corazón o algo por el estilo. Más bien, creo que la mayoría son simples coincidencias o incluso burlas hacia las conspiraciones populares que existen sobre las élites. Después de todo, la mayoría de los puntos más conocidos como la lujuria, los rituales, los reptilianos y todo lo que se dice sobre la gente poderosa, de alguna u otra forma ha sido colocado en nuestra mente por parte del mismo Hollywood. O en otras palabras, somos como gatos siguiendo un láser y jamás logramos llegar a nada, pues solo sabemos lo que ellos quieren que sepamos. Pero, en fin, gracias por ver. Esto es todo por hoy. Ha sido un honor despertar tu mente una vez más. Muchas gracias.